Señor Presidente, se tiene ocho votos a favor de Teófilo Choquehuanca Mamani, de Junior Machaca León, Flor de Milagros Azosquipa Quispe, Jaime Nelson Mamani Cruz, Pelayo Ramiro Quispe Mamani, Alicia Magdalena Zanca Machaca, Alex Ruri Fuentes Chambi, Beltrán Cuno Arenas. Y tres votos en contra de Fiorella Yamilet Cari León, Maruja Calcina Cotacayapa y Reinaldo Borda Zucasaca. Gracias, señor Secretario General de este Consejo Municipal. Queridos miembros del Interantes, el día de hoy hemos asumido una gran responsabilidad en el marco, en el debido proceso, que quede claro en actas de que hemos seguido el proceso. Adelante, regidor. Que conste en acta todo lo vertido por los regidores. Nada más. Gracias. Señor Secretario General, creo que usted ha redactado la argumentación de cada regidor, la sustentación de su voto. Sí. Como dice, ¿no? Que conste en acta la sustentación del voto de cada regidor, tal como es. Gracias.